En realidad el cifrado es una técnica que tiene cientos de años de antigüedad. Por ejemplo, conocemos el cifrado César, que toma su nombre por el emperador romano Julio César, pero también conocemos otras formas de cifrado que se aconozcan. Por ejemplo, el cifrado gato, que utiliza una cuadrícula de gato y un sistema de puntos para identificar cada letra del alfabeto. Bueno, también podríamos considerar cifrado el que hacía Leonardo da Vinci al escribir sus textos de derecha a izquierda y no como normalmente se escribe, que es de izquierda a derecha, de manera que solo se podía leer frente a un espejo. ¿Por qué cifrar? Ya seas un emperador romano que quiera mantener sus rutas ocultas de sus enemigos o una persona que quiera mantener su información a salvo de ojos y oídos curiosos, cifrar es una tecnología que recomendamos para ti. El cifrado, en la actualidad, a diferencia de los métodos antiguos, está implementado de manera digital, en donde podemos encontrarlo en nuestras comunicaciones a través de chats, en nuestras videollamadas a través de algunas herramientas, cuando visitamos algunas páginas de internet o hacemos compras en línea, o cuando utilizamos herramientas de cifrado como una VPN o la red Tor. Para poder implementar el cifrado en las tecnologías actuales, se utilizan diversos algoritmos matemáticos o computacionales. Nosotros vamos a centrarnos en dos formas. La primera es el cifrado simétrico y la segunda es el cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico es como si tuviéramos una caja fuerte, la cual se puede abrir o cerrar con una misma contraseña, mientras que el cifrado asimétrico requiere un par de llaves, una llave pública y una llave privada, para poder firmar la información y corroborar la identidad de la persona que cifra o descifra. Nuestras herramientas actuales, la forma en cómo implementan el cifrado, es en algo que se conoce cifrado punto a punto, con lo cual tú puedes cifrar información en un dispositivo, enviarla a través de internet de manera cifrada, y después ésta ser descifrada en el destinatario, de tal modo que el proceso de cifrado se realiza en ambos extremos de la comunicación y viaja de manera segura en este canal que es internet. Y entonces, ¿qué es lo que podemos cifrar? Básicamente podemos cifrar todo. Por ejemplo, si quieres cifrar correos electrónicos, puedes usar la tecnología PGP o con la herramienta Enigmail o MailBelot. Si quieres cifrar mensajes, puedes usar la mensajería como es Signal, que es una aplicación, y si quieres también usar llamadas, también te permite hacerlo a través de Signal. Si quieres cifrar videollamadas, puedes usar una aplicación que se llama Jitsi, puedes usarla a través de web y también en tu celular. Si lo tuyo es cifrar dispositivos, como por ejemplo tu computadora, tu celular, una USB o un disco duro, puedes usar Veracrypto. Si lo que quieres cifrar son archivos o carpetas, podemos recomendarte Criptomac. Y si quieres cifrar tus conexiones a internet, una VPN es lo ideal. Y ahora, si quieres cifrar tu conexión en sitios web, puedes usar siempre y tener en cuenta que la página tenga el certificado HTTPS. Para más recomendaciones de seguridad digital, no olvides visitarnos en protege.la y también puedes seguirnos en redes sociales con el hashtag Seguridad Digital.